Esta mañana, alrededor de las 7 horas, fue baleado por un grupo de sicarios el jefe de la Policía Estatal Investigadora, adscrito al municipio de Empalme, Sonora, Abelardo Gil Castelo. Este se encontraba en su domicilio, ubicado en la Colonia Libertad, cuando llegaron varios sujetos a bordo de un vehículo, los cuales dispararon en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga. Gil Castelo recibió cinco impactos de bala. Fue trasladado a la institución de Guaymas, donde se montó un gran operativo de vigilancia. Después de estabilizarlo, elementos de los tres niveles de gobierno montaron un operativo para hallar llevarlo al aeropuerto internacional, donde por medio de un helicóptero fue llevado a la capital del estado, donde se encuentran dándole atención. Su estado de salud se reporta como delicado pero estable, según informes del Área de Comunicación Social de la Policía Estatal. Gil Castelo, de 45 años de edad, ingresó a la Policía Judicial del Estado el 10 de enero de 1993 y actualmente estaba comisionado en la Plaza de Empalme, donde tenía como jefe de grupo más de dos años. Elementos de los tres niveles de gobierno ha montado un operativo para dar con los responsables de este ataque en Empalme y el Valle. Mariela Martínez, Meganoticias.